hola creados amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento los invito a ver este vídeo tutorial donde vamos a corregir el error connection refug que nos arroja un navegador en particular en este caso yo tengo google chrome acá yo les traje la imagen de más o menos como le aparece a ustedes para corregir este error lo que debemos hacer es donde dice inicio panel de control redes e internet centro de redes y recursos compartidos y del lado izquierdo nos aparece una opción que dice cambiar configuración del adaptador si tú tienes otro windows pues la idea es que busques tu red que tienes conectada a tu computadora ok ya yo la encontré en este caso esta conexión de área local y lo que vamos a hacer es al encontrarlo darle clic derecho propiedades a cada si en dado caso te aparecen dos opciones de protocolo de internet los invito a seleccionar la de la parte de abajo que en la segunda primero segundo segundo protocolo internet ya que en el primero no va a permitir hacer los cambios que yo les voy a decir si a ustedes aparece un solo protocolo pues lo seleccionan simplemente y le dan acá donde dice propiedades luego darle propiedades vamos a seleccionar esta cuarta opción que dice usar las siguientes direcciones del servidor dns lo que vamos a hacer es dar colocar los números 8 8 8 8 888 y en la parte de abajo vamos a colocar 8 8 4 4 y le vamos a dar a la opción que dice aceptar y luego le vamos a dar acá en afectar y de allí se supone que debe solucionarse este problema pues yo lo voy a cancelar porque no necesito cambiar el dns ya que yo no tengo ningún error también puede ser que si les aparece este error puede ser porque en la página tiene un error o también pueden intentar cambiando su ip con un bpn bueno amigos eso es todo por ahora no olviden suscribirse darle me gusta compartirlo en sus redes sociales hasta luego